Me dicen el chupa rosas, porque ando de flor en flor Me gusta probar las mieles de diferente sabor Las flores en los jardines, todas tienen buen olor Y la riego muy seguido, va a disfrutar de su amor Las flores y las mujeres, son cosas que Dios formó Unas no hieren, con sus espinas, otras perfuman el corazón Margaritas y Azucenas, yo las cuido con fervor Sus pétalos me acarician, cuando les pido su amor Ayer sembré unas violetas, no tardarán en nacer Poniendo el buen abono, bonitas se van a ver Las flores y las mujeres, son cosas que Dios formó Unas no hieren, con sus espinas, otras perfuman el corazón Y la riego como los卧ibo yo he aprendido de su amor